La verdad que nos resulta muy interesante esta visita de funcionarios nacionales y este convenio que se ha firmado con la provincia de San Juan. ¿Nos puede ampliar en detalles, arquitecto? Sí, esta mañana mantuvimos una reunión ahí en la Casa de Gobierno. O sea, la gente llegó ayer, Martín Cosentino y dos personas más de la AVE, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Estuvimos haciendo una recorrida de los terrenos que vamos a solicitar que la AVE nos permita trabajar en esos terrenos. Uno es en Maipú, en el barrio Maipú, donde vamos a ampliar esas viviendas. Tenemos ahora 68 viviendas y con esta nueva adquisición de ese nuevo terreno, que era donde estaban las vías del tren, vamos a poder hacer 16 departamentos más. Por otro lado, estuvimos visitando la villa, el asentamiento Pedro Echagüez, donde también estamos solicitando ese terreno, que también es del ferrocarril. Mientras que nosotros vamos adquiriendo un terreno, vamos a poder hacer una relocalización de la gente de ese asentamiento. Y también estuvimos en el departamento de Posito, que también hay un terreno que es del gobierno nacional, que también lo estamos siguiendo para poder ahí hacer otro emprendimiento. Y bueno, también se firmó un convenio por el tema de Campos Sarmiento, que es por donde va a cruzar el túnel al departamento de Sonda, desde Rivadavia a Sonda. Claro. Digamos, ¿cómo es en efecto el trámite que se hace, arquitecto? Todos estos terrenos que usted ha nombrado son terrenos fiscales nacionales que van a ser cedidos a la provincia. Sí, en general se ceden a la provincia cuando son para uso comunitario. Bien. En el caso de que vayamos a usarlo para viviendas, como esas viviendas se le otorgan después a los propietarios, entonces el terreno, la provincia debe adquirirlo, debe comprarlo, de acuerdo a un valor que lo tasa el Tribunal de Tasación de la Nación. Bien. Bien. ¿Arquitecto y más o menos el valor estimado de cada uno de los terrenos? ¿Se conoce? ¿Se habló? ¿Se habló de este tema? No, todavía eso hay algunos que lo tienen, otros no. Lo que nos han dado a nosotros ahora, por ejemplo, para Maipú, es una tenencia de ese terreno hasta que se resuelva, porque nosotros lo que queremos es hacer una ampliación de ese contrato, de ese barrio, para no tener que volver a licitar y volver a trabajar, para dar continuidad a esa obra de los 16 departamentos. Una vez que eso ya haya concluido, sí vamos a saber el valor exacto de la adquisición, pero siempre son valores muy accesibles, porque bueno, el Estado no lucra con el Estado, sino es una cuestión de una formalidad que debe realizar. Claro. ¿Y qué cantidad de terrenos estamos hablando? Y nosotros hemos visto tres, más el de Campos Sarmiento. Y por otro lado, ellos habían venido otra gente de Córdoba, que también pertenece a la AVE, a ver otros terrenos que lo habían solicitado otra repartición. ¿Y en cuanto a cantidad de viviendas, que piensa hacer el gobierno de la provincia en el futuro con esos terrenos? No, principalmente las 16 que vamos a ampliar en Maipú, vamos a ver cuánto después entran en lo de Pedro Echagüe, cuando se analice bien la situación de Pedro Echagüe, y después el otro terreno de Pocito, es el que menos datos tenemos al respecto, si vamos a poder tenerlo o no. Claro, claro. Bueno, con esto es constante y permanente, y sigue siempre vigente la idea del gobierno de construir cada vez más viviendas, ¿no? Y sí, es el objetivo y es una política de Estado que nos impone el gobernador Sergio Uñac, en ese sentido, que en todos los departamentos se esté construyendo viviendas, y que, bueno, esto no baje para nada. Bien, bien. Bueno, la construcción de los barrios que se están llevando a cabo en estos momentos, con relación al tema del terremoto, las personas que fueron perjudicadas, ¿qué podemos decir de eso? Y eso estamos ya, las 1.800 viviendas que nos trajo el presidente Alberto Fernández cuando vino en enero, las tenemos ya, ya están en construcción, unas más avanzadas, otras recién están empezando, y estamos trabajando con 3.000 viviendas más que nos han otorgado un cupo, por lo tanto estamos enviando los proyectos a Buenos Aires, así que vamos muy bien, realmente estamos trabajando mucho para que esto se pueda cumplir. ¿Estamos hablando de qué cantidad de barrios, Sergio? Y en la primera parte fueron 3 barrios que cumplimentan los 1.800 viviendas, y después en estos 3.000 vamos a tener alrededor de 30 barrios más repartidos en toda la provincia. En todos los departamentos. Y los barrios que están, para las personas que han resultado perjudicadas en el terremoto, estamos hablando de Positos y Rivalavia, ¿es así? Positos y Rivalavia, por ahora, sí. Bien, bien, bien. Bueno, muy bien, arquitecto, ha sido realmente muy amable por el diálogo, y vamos a estar en contacto permanente, arquitecto, muchas gracias. Bueno, como no, que tengan un buen fin de semana. Bueno, muy bien. La palabra entonces del arquitecto Marcelo Jornet, el director del Instituto Provincial de la Vivienda.